¡Saludos, mis queridos amigos de otro 20 pesos! Aquí su amiga Meriland Cuevas, quien nuevamente les trae el show en vivo con Meriland. Y esta noche vamos a estar conversando con un joven que tiene una historia muy interesante y que nace de una situación triste, dolorosa que todos nosotros conocemos. Algunas de las cosas que Samir Andrade va a compartir con nosotros tiene que ver con su experiencia atravesando el dolor tras la pérdida de personas muy cercanas y muy queridas durante la trágica masacre que sucedió en la discoteca Pulse en Orlando, que todos saben sobre esa tragedia, cómo nos afectó a la comunidad puertorriqueña, ya que muchas de las personas que perecieron en esa tragedia eran puertorriqueños. También nos afectó grandemente a la comunidad LGBT, pues la mayoría de las personas que perecieron en esa tragedia también eran parte de la comunidad LGBT y fue un atentado dirigido específicamente a esa comunidad. Les voy a hablar un poquito de Samir. Samir Andrade es actor, es productor, director, coreógrafo, hace muchísimas cosas, es un chico con muchos talentos. Tiene más de 20 años de experiencia en este ambiente del entretenimiento, trabajando temáticas de índole social y de valores para dejar siempre un mensaje positivo a la audiencia que ve sus producciones. Ha trabajado en NBC Universal Studios y en estos momentos está trabajando unos proyectos que va a estar presentando en Puerto Rico y próximamente se va a estar radicando en la ciudad de Nueva York. Como parte de su proceso de manejar la pérdida, él perdió a su mejor amigo y 11 compañeros en esta tragedia de Pulse. Él se va a Puerto Rico, ahí está trabajando con su proceso de pérdida, de manejo del dolor y decide utilizar ese sufrimiento, esa experiencia para convertirla en arte. Y de eso y otras cositas más, nos va a hablar esta noche mi invitado, Samir Andrade, a quien se los presento en estos momentos. Hola, Samir, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Qué bueno tenerte. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, un día bastante productivo, un día de mucho trabajo con todos estos proyectos que estamos realizando. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta maravillosa oportunidad de este show que se está pegando. Está buenísimo. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? El propósito que todo el mundo escuche lo que estamos diciendo. ¿Qué me decías? Bueno, no, estamos aquí, ahora mismo estoy en un ensayo con el equipo de uno de los proyectos, así que tengo a los chicos ensayando en otro espacio y yo pues dejé a los actores trabajando y vine a estar contigo este rato de conversatorio para llevar este mensaje a los que nos están mirando a través de las redes sociales y de nuestro programa. Cool. Mira, Samir, quiero que de verdad hablemos del principio de esta historia trágica y dolorosa para que la gente vea cómo de ese proceso tú creciste, te transformaste y lo estás utilizando para crear arte. Cuéntame un poquito sobre la relación que tú tenías con esta persona que me dijiste que era tu mejor amigo, que apareció durante la tragedia de Pulse y esas 11 personas. ¿Qué sucedió en ese momento ahí cuando pasó lo que pasó? Pues mira, Gerardo Antonio Ortiz, que es un hombre, todos lo conocíamos como Drake, él se apodaba ese nombre, una persona era actor, bailarín, y lo conocí por medio de unas audiciones, mucho antes, yo diría quizás como cinco años atrás, acá en Puerto Rico, que vine a reclutar talentos para uno de mis proyectos, él asistió a la audición, hizo su audición y de ahí comenzamos una amistad basada en el trabajo, pero fuimos creciendo como amigos y entonces pues yo me tuve que regresar a Orlando, él se quedó en Puerto Rico haciendo los trabajos y entonces seguíamos comunicando, comunicándonos por medio de las redes sociales, yo comencé a viajar bastante y perdimos un poquito la comunicación, pero siempre que hablábamos era como si hubiéramos hablado el día antes de esa amistad, después fortaleciendo y él siempre soñaba con ser un gran actor y un gran bailarín, y yo estaba ahí para darle ese empuje con la experiencia que tengo y ese ánimo y alentarlo a que continuara por sus sueños. Y entonces, ¿qué tanto tiempo tuvieron ustedes de amistad antes de que sucediera la tragedia? Pues mira, yo diría casi como diez años. Ok, bastante tiempo. Bueno, estábamos pues prácticamente luego del tiempo de las obras que se presentaron, yo prácticamente comencé a hacer mis trabajos internacionales, pero siempre nos manteníamos en comunicación y él me dejaba saber los proyectos que estaba realizando acá en Puerto Rico y bueno, en un momento luego dijo, yo quiero ir de vacaciones a Orlando, a la Florida, y yo creo que seis o siete meses antes ya él estaba pidiéndome que le ayudara con lo que era el hotel, que le consiguiera la información para él hacer las reservaciones, cerca de lo que le llaman el Amway Center, que había un concierto de la cantante Celina Gómez, el cual era, él era, imagínate, ídolo y fan número uno de una artista de Celina Gómez y él iba para el concierto de Celina Gómez, Revival, y ese fin de semana tuvo esa oportunidad de estar en el concierto de Celina Gómez, pero luego del sábado, yo la traje. ¿Tú estabas en Orlando cuando sucedió la tragedia? ¿O estabas en Puerto Rico, me estás diciendo? Sí, estaba en Orlando. Ok. No te estoy escuchando bien, perdona, se oye un poco intercortada la comunicación. Yo estaba en Orlando en ese momento, que ocurrieron los hechos. ¿Cómo? Bueno, era tu amigo, obviamente, es una cosa sumamente dolorosa perder a un amigo. Hace poco yo perdí a un amigo que estaba en Puerto Rico y puedo entender, ¿verdad?, qué difícil es pasar por esa situación. ¿Cuánto te afectó esto a ti y de qué manera? Guau, yo creo que yo caí como en un estado de shock cuando estoy trabajando. Prácticamente me levanto domingo a trabajar a las seis de la mañana y recibo una llamada de una amiga mía que estaba también allá en Florida y me dice que si yo había visto lo que había ocurrido en la discoteca Pulse. Y entonces, en ese momento, yo no estaba pensando ni tan siquiera que Eralto hubiera podido estar allí. Sencillamente, pues, me conecté en las redes y comencé a ver lo que había ocurrido, las especulaciones, hasta que llego al trabajo y allí, a través de los noticieros, empiezan a clarificar un poquito más lo que había ocurrido. Y entonces, ahí, pues, ya mi mente comienza a correr porque Eralto nunca me contestó la llamada durante, creo que el lunes y habíamos quedado de alguna manera de hablar sobre la obra que vamos a presentar ahora en septiembre en Puerto Rico que él iba a ser parte de la misma pero lamentablemente la vida le llegó hasta allí y, pues, no puede estar con nosotros. Y, pues, fue bien difícil. Fue, yo quedé en shock. Yo estaba en el trabajo y cuando comenzaron a dar nombres de personas con las que yo también trabajaba que pertenecían también a Universal Studios y otros compañeros que habíamos hecho en algún momento gustado en Orlando de trabajo artístico Anthony Laureano fue otro bastante doloroso para mí porque yo le hacía a Anthony él bailaba en Bongos Café y en una ocasión me pidió que le hiciera el turno y que cogiera su turno porque él tenía, pues, otro compromiso y yo tomé un café y también fue una persona bastante cercana y también trabajó en mi producción de Rebelde en Orlando y también estuvo en la masacre y perdió su vida. Y yo quedé como... yo no sabía qué pensar yo estaba tan confundido yo pensaba que era un sueño yo no quería creer que eso estaba sucediendo a estas personas que eran tan jóvenes llenas de vida y que tenían sueños y metas y hasta allí le llegó el tiempo por alguna casualidad esa noche ¿te pasó por algún momento por la mente ir a la discoteca a compartir con ellos? Pues mira, no porque yo salía bastante cansado del trabajo y entonces pues no era persona de frecuentar muchos clubes siempre estaba trabajando tenía tres trabajos podrás imaginar que es bastante difícil uno tiene que prácticamente crear un espacio que parezca un día de descanso o horas para poder reponerse y continuar la labor al otro día y ese día yo estaba en mi casa súper tranquilo y con mis perritos y esperando si sabía algo de Gerardo ya que estaba en el lado pues pensé que quizás me visitaran o quizás me dieron una llamada tú cuando sucedió esto ¿qué método pusiste en práctica para procesar todas esas emociones y esos sentimientos que dieran inicio a comenzar tu proceso de sanación me dijiste que te moviste para Puerto Rico ¿qué tan después de la de la situación de la tragedia te fuiste para Puerto Rico? Pues mira ya yo me fui inmediatamente ocurría que ocurre esto yo me mudo de Orlando en julio 31 quise terminar todo ese verano empezar en el primero de agosto fresquecito acá en la isla tuve mucho apoyo de mi trabajo yo tenía ya mi psicóloga por otras situaciones que estaba atravesando y cuando ocurre esto pues el tratamiento se intensificó más porque comencé a sufrir pánico recuerdo que entraba a sitios a comer y de momento veía que entraba mucha gente y yo botaba la comida y me iba corriendo porque sentía que iba a haber un atentado en ese lugar o sea que vivías con miedo correcto y era bien difícil entonces me pasaba llorando estaba bien bien deprimido pero al llegar a Puerto Rico inmediatamente me conecto con otros terapistas que han sido de gran beneficio para mí emocionalmente y he ido trabajando esa pérdida gracias a Dios ya llevo casi para ocho meses o nueve quizás en Puerto Rico y me ha ido bastante bien pero uno nunca queda igual créeme hay algo en el corazón en la mente que no va a quedar igual porque esa persona ya no está y no es lo mismo y sigue siendo doloroso cuando un compañero o un familiar fallece por alguna enfermedad sigue siendo doloroso pero cuando te arrancan la vida a jóvenes que tenían sueños que estaban conectados con tu visión enlazados con proyectos que tú tenías ya no están es bien difícil porque hay un tiempo donde uno no tiene respuestas a esas pérdidas como que hay muchas emociones hay coraje hay tristeza hay de todo nos damos permiso para sanar y que lleguen las herramientas y poco a poco vamos alcanzando esa estatura de empoderarnos y volver otra vez a resurgir y que nos salga el sol que nos salga el sol y que podamos seguir y que los que quedan a eso debemos ayudar claro que sí yo pienso que esto de de la tragedia de Pulse nos afectó imagínate a ti que tú estás ¿verdad? directamente relacionado con personas que que fallecieron ahí a mí yo te puedo decir que de manera personal me afectó mucho también yo conozco personas que estuvieron allí y algunos que están relacionados a personas que estuvieron allí a través de las redes sociales tengo por lo menos si mal no recuerdo dos de mis seguidores estuvieron allí y se salvaron ¿verdad? no 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 cayeron en el grupo de los que perecieron pero también imagínate como sobrevivientes y estaban allí vieron lo que sucedió están sumamente afectados no solamente eso sino el hecho de que nosotros sabemos que la razón por la cual sucedió esta tragedia viene ligada directamente al discrimen y a la homofobia que es algo ¿verdad? que nuestra comunidad LGBT ha sido víctima constantemente y y eso incrementó los niveles de miedo y ansiedad de las personas de la comunidad LGBT porque nos hace sentir que no estamos seguros en ningún lugar que en cualquier momento pudiera pasar una cosa similar que es lo que te causaba a ti ansiedad y verdaderamente le ha costado me consta que le ha costado a mucha gente recuperarse de eso y es un miedo que sigue latente ¿no? porque uno nunca sabe qué puede pasar como dice mi amiga Ginny Carly que aparece por ahí con un comentario dice que en la frase que permiso para sanar le gusta y es y es algo con lo que yo estoy de acuerdo nosotros tenemos el control de nuestras emociones aun cuando pensamos que no claro hay cosas que nos sacan de de órbita ¿verdad? hay cosas que nos desconcentran hay cosas que nos ponen a temblar nuestros cimientos como situaciones parecidas o o situaciones como las que tú pasaste pero siempre llega un momento en que nosotros debemos retomar ese control retomar ese control de nuestras emociones y darnos cuenta de que tampoco son productivas ni saludables para nosotros y ahí es verdad cuando buscamos ayuda porque queremos recuperar nuestro yo volver a ser quienes éramos volver a sentirnos tranquilos como era y te felicito por eso por haber reconocido que tú también te mereces la oportunidad de continuar con tu vida y seguir tus proyectos y en honor a esas personas que ya no están a ese amigo que perdiste también lo tienes presente cuando estás haciendo estas cosas porque como buen amigo supongo yo que también está pensando mi amigo hubiese querido que yo siguiera haciendo esto ¿verdad? y nosotros utilizamos ese método para para ayudarnos a seguir hacia adelante me gustaría Samir que me hables ahora de esos proyectos que nacieron del dolor ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿cómo es que tú estás transformando esta experiencia para ayudar a otros para crear ese legado que tú quieres dejar a otras generaciones? quiero que me cuentes porque me parece eso tan bonito quiero saber qué es lo que estás haciendo pues mira a raíz de todo esto es que es triste este dolor de pérdida yo creo que nosotros los artistas más creativos tenemos una medicina en nuestro cerebro que es ese ese arte esa esa musa que nos viene de cualquier situación de vida y creamos una historia y de ahí de ese momento de dolor yo comencé a meditar viendo a meditar bastante viendo a estar conectado y surgieron unas piezas muy interesantes la primera que se hizo se llama Somos Inocentes y precisamente apela a la comunidad del mundo que constantemente vive señalando la falta de otro que tiene al lado entonces yo comencé a conocer eso a través del arte un mensaje de esperanza utilizando estos mensajes de aceptación de que todos nosotros estamos en un proceso todo el ser humano está en un crecimiento entonces el propósito era dejarles saber a las personas que veían esa de Somos Inocentes de que no trabajamos no señamos para construir y entonces comencé con esta pieza Somos Inocentes después de ahí pues otra pieza que tiene que ver con la violencia y se llama entre todas Magdalas es la que estamos trabajando ahora mismo aquí en estos previos en Puerto Rico y es una pieza que habla de la violencia en todos los aspectos de la vida la violencia a la mujer la violencia a los niños la violencia a ser humano es como nosotros ir de buscar a las personas ir rompiendo mitos que ayuden a que el ser humano se conozca a sí mismo conozca cómo funciona su mente y podamos prosperar en todas las áreas y eso es lo que es un amigo y entonces a través del arte lo comprobar Estas obras que estás trabajando se van a estar presentando en dónde y para cuándo Pues mira la primera que se presentó se hizo en abril Somos Inocentes la próxima que se trabaja ahora entre todas Magdalas sube a escena en el 23 y 24 de junio en el espacio Almacén 63 en un espacio experimental y otra obra en la cual también estoy colaborando que ayuda a las niñas de automutilación se llama Corta esta sube del 15 de junio al 18 en el centro de Bellas Artes Mira que bien yo no sabía que tú estabas trabajando con esa obra de Corta precisamente Yadira que es la productora se comunicó conmigo y me hizo llegar la información de la obra y la voy a estar publicando entre creo que ya para el viernes o mañana no sé yo la puse en agenda en el blog y va a salir la información en mi blog sobre esa obra que también me parece muy interesante el tema me gusta la idea que bueno que tú estás relacionado con eso no sabía sé que Carlos Esteban Fonseca y Mili Ruperto son de los actores principales en la obra y creo que el tema de de las motivaciones ahora con esto de el 13 Reasons Why que mucha gente está hablando de esto del suicidio de los jóvenes de todo ese tipo de temática es importante que se traiga a todas las plataformas teatro televisión radio prensa ¿por qué? porque nuestros jóvenes están ahí escuchando mira están con los radares ahí prendidos nuestros jóvenes están siendo bombardeados constantemente con información por todos los medios posibles el teléfono el internet están los muchachos metidos en eso todo el tiempo la televisión hay que llevar el mensaje a donde los muchachos están escuchando porque necesitan escucharlo el teatro lamentablemente quizás no hay un gran esfuerzo ¿verdad? para apoyar las obras de teatro pues entonces vamos a invitar a las escuelas que las escuelas traigan a los estudiantes que vean que disfruten el teatro que es una experiencia maravillosa y con mensajes así mucho mejor todavía ¿verdad? porque no podemos quitarle mérito a cualquier otro tipo de teatrista a cualquier otro tipo de presentación en escena todas tienen su público y tienen su valor por ejemplo las producciones de comedia se llenan a la gente le encanta donde se habla malo donde se hace comedia sobre los políticos donde se hace parodia y se bufean a todo el mundo y a la gente le encanta todo vendido esas producciones a la gente le encanta porque entonces no le encanta tanto otro tipo de producciones pues mire vamos a hacer que la gente vaya a ver el teatro que también tiene mensajes de transformación mensajes positivos mensajes de crecimiento y mensajes que salvan vidas mensajes que salvan vidas que es bien importante así que qué bueno qué bueno que estás trabajando en esa producción cuéntame me dijiste que te bajabas a radicar en new york esos planes están a largo o a corto plazo cuando va a suceder esto yo estoy en new york están a corto plazo están a corto plazo voy a estar por allá hablando ya que comienza desde ahora desde mayo y se extiende hasta junio 12 lo que es qué es lo que sucedió en Pulse yo voy a estar en estos días voy a estar visitando Cleveland y voy a estar en una reunión con una empresaria puertorriqueña desarrollando unos proyectos y también hablando un poco de la experiencia de usando el arte para sanar a varias personas que van a estar en esas áreas y nueva york por supuesto voy a estar prontamente con ustedes por allá en junio 25 y voy a extenderme haciendo algunos proyectos luego entonces regreso a puerto rico para terminar mis proyectos teatrales y cinematográficos y luego entonces me voy ya definitivo en noviembre voy a estar por allá mira y te pregunto digo si eso es algo que se está cocinando y es un plan ahí secreto que no puedes decir pues no me diga pero yo voy a preguntar de todas maneras se estará ustedes estarán planeando hacer algún tipo de pieza ya sea de teatro ya sea de televisión de cine que tenga como centro el tema de la masacre de Pulse pues mira yo no estoy trabajando directamente con ese tópico en particular pero sí en las piezas de concientizar y meter algunos de los temas relacionados a lo que es el maltrato la violencia y todo lo que se vive en la comunidad siempre está presente así como exactamente como lo que sucedió en la en Pulse no lo tengo en mente en estos momentos no quiero decir que no salga más adelante quizás algún escrito quizás algún libro probablemente puede ser que cuente algunas cosas más con detalle pero sí he escuchado que hay otros productores que están desarrollando ciertas producciones con este tópico ok Samir ¿cómo nosotros podemos sanar de una experiencia como esa mientras ayudamos a otros a hacer lo mismo a través del arte? cuéntame tú como productor como teatrista con la experiencia y la vivencia que has tenido ¿cómo tú ves que eso que tú estás haciendo ese trabajo que tú estás haciendo está ups hubo una desconexión aquí esto es en vivo se le cayó la conexión al invitado bueno vamos a darle unos momentitos a ver si vuelve y se conecta mientras tanto voy a leer sus comentarios vamos a ver qué dice por aquí Angel mi amigo querido Angel qué bueno que siempre te me conectas qué bueno que me apoyas y siempre saca el tiempo para venir por ahí dice gracias por hacer teatro que lleve mensajes a la comunidad es lo que hace falta en estos tiempos definitivamente el trabajo teatral el trabajo teatral es bien importante debemos apoyarlo la gente le gusta ir al cine la gente le gusta ir a los conciertos la gente le gusta ir a los a los eventos masivos el teatro es una experiencia totalmente única el teatro es una experiencia fabulosa a mí me encanta yo tengo muchísimos amigos teatristas es tan bonito tú poderte sentar ahí y mirar el proceso creativo tomando vida la gente ahí frente a tu cara transformándose reír llorar vivirse el momento con los artistas ahí en la tabla eso es una experiencia sumamente única que el cine no te la va a dar ninguna ninguna de esas producciones de televisión te la va a dar el teatro es único mi gente apoyen el teatro y el talento local vayan a las obras de teatro de los artistas de Puerto Rico o de los artistas locales de sus países si usted está mirando de otro país vaya apoye a los teatreros el teatro no puede ser un arte que se deje caer no podemos eh olvidar que los teatristas están ahí haciendo un trabajo que hace falta bueno regresó el amigo Sabil así que continuamos no te preocupes corazón esto es la tecnología olvídate que a veces nos deja pie y eso no entendemos pero mira tenemos aquí esta host bella fabulosa que se encarga de entretener a la audiencia mientras tú estás bregando ahí con tu equipo y te conectaste de nuevo aquí no ha pasado nada te preguntaba que como tú has visto oh no pero otra vez me desconecto esa señal de la compañía de celular de Samy le tenemos que poner aquí una queja inmediatamente mientras tanto déjeme aprovechar mire que ustedes saben que yo les prometí lo de la camisita fabulosa con el mensajito así que como ya le vamos a dar un poquito más de tiempo a Samy quiero enseñarle la camisita quiero enseñarle la camisita que me puse en el día de hoy que dice ta 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 mira aquí mira aquí no miren el mondonguito solamente la camisa feminis is my favorite f word que les parece fabulosa el feminismo es mi palabra f ustedes saben lo que significa eso favorita nosotras las mujeres verdad tenemos que apoyarnos y ser feminista no quiere decir que estamos en contra de los hombres para nada al contrario sino que apoyamos y luchamos por los derechos de las mujeres bueno mis amores como les decía tenemos que apoyar el teatro cosas como esta mire Samir estaba mencionando una obra que le están trabajando en puerto rico de la cual yo les voy a estar hablando en mi blog así que estén pendiente si usted no se ha metido a mi blog vaya y entre otros 20 pesos punto com sígueme por ahí en twitter con otros 20 pesos en youtube también me consiguen con otros 20 pesos y en las redes sociales por donde quieran me encuentra como otros 20 pesos o maryland cuevas voy a estar publicando la información de la obra corta va a estar trabajando mili ruperto y carlos esteban fonseca que son actores bastante conocidos en las tablas y en la televisión de puerto rico esta obra tiene una temática muy interesante que se trata sobre las mutilaciones que muchos jóvenes incurren por ejemplo lo que es el en inglés le llaman corin que ustedes saben muchos jóvenes se cortan los brazos se cortan los muslos se cortan diferentes partes del cuerpo como un mecanismo de manejar el dolor psicológico que sienten se lo quieren hacer sentir físicamente para poder manejarlo lamentablemente la práctica de corin es algo bastante común entre los jóvenes y teenagers ¿verdad? así que esta obra creo que es importante para que los jóvenes aprendan a manejar sus emociones buscar ayuda y dejar de auto mutilarse y hacerse daño porque realmente hacerse daño a uno mismo nunca va a dejar ningún resultado positivo quírete mucho ámate mucho tú eres único no hay nadie en este mundo como tú tú ámate tanto que nadie ni nada pueda quitar de tu corazón ese amor que tú sientes por ti y que te quieras cuidar toda la vida hasta el último día así que bueno parece que Samir no va a poder regresar su está teniendo sus problemas técnicos así que mis amores vamos entonces a continuar con el programa quiero que me dejes tus comentarios déjame saber qué te parece la información que él compartió tienes alguna experiencia que compartir sobre cómo has manejado una situación trágica dolorosa cómo has utilizado esa experiencia para crecer tú para ayudar quizás a otras personas cómo has manejado el dolor el sentimiento de pérdida te fuiste en depresión saliste de la depresión utilizaste tu experiencia para curarte para sanar a otros para hacer algo positivo me gustaría conocer qué ha pasado en tu vida si tienes una historia que compartir la puedes dejar en la sección de comentarios y quiero invitarte nuevamente a que nos sigas en las redes sociales que le des share a este video para que otras personas lo vean quizás muchas personas por ahí están necesitando escuchar este mensaje y te lo van a agradecer bueno mis queridos amigos vamos entonces a terminar este show por la noche de hoy mira le quiero enseñar mi tacita mi tacita mi tacita mira lo que dice aquí I don't need Google my girlfriend knows everything adivinen quién es la girlfriend esta que está aquí esta tacita se la compré mi pareja para que se tome su cafecito y se recuerde siempre quién es la que sabe aquí yo bueno gracias por sintonizar gracias por el apoyo constante gracias por estar ahí gracias por sus palabras por su apoyo recuerde que en este programa vamos a estar hablando de historias que impacten tu vida de una manera positiva que nos motiven que nos eduquen y que nos inspiren porque hay muchas historias que necesitan ser contadas y yo quiero hablar de la tuya si tú tienes una historia que sea buena para este programa que tenga un mensaje para cambiar la vida a otros que tenga un mensaje de inspiración que tenga un mensaje que nos ayude y nos eduque comunícate conmigo escríbeme por inbox cuéntame y vamos a ver si podemos entonces traer tu historia para este programa no se pierdan los próximos invitados que les voy a estar trayendo yo tengo la agenda llena gente chulísima que van a estar aquí compartiendo sus historias diferentes historias diferentes cosas así que les prometo que estoy buscando gente que tengan cosas chulísimas para compartir con ustedes gracias nuevamente mis amores será hasta la próxima mire que fabuloso mira este pelo rainbow se ve fabuloso me encanta a todo el mundo le encanta así que seguiremos por ahí poniéndonos bellas y fabulosas para ustedes mis amigos ya lo saben será entonces hasta el próximo show en vivo con maryland por aquí por otros 20 pesos muchísimas gracias los quiero mucho vamos a ver qué dice por aquí este ángel dice es difícil ver que en el siglo 21 aún se mantenga latente la discriminación los crímenes de odio y hay que mantenernos en pie de lucha para seguir educando a la sociedad y poder minimizar este tipo de crímenes totalmente todos cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros podemos hacer nuestra parte educando a la gente que está a nuestro alrededor educando a la gente que está cerca de nosotros por ahí comenzamos usted puede hacer un impacto positivo en el círculo de personas que están cerca de usted si usted tiene amigos que no entienden si usted tiene familia que no entiende hágalos que entiendan háblele con amor el amor es la clave de todo háblele a la gente con amor y la gente se pone receptiva y el que no quiera recibir el mensaje déjelo no insista que a la gente usted no le va a hacer cambiar de idea a menos que la gente realmente quiera cambiar de idea bueno mis amores los dejo será hasta la próxima semana que les traeremos otro invitado especial no se lo pierdan chao un besito bien grande para ustedes bye no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan